Los distritos se disputan en la administración de este segundo atractivo turístico más importante de nuestra región. Es por ello que desde Jercetur han anunciado que se van a establecer mesas de diálogo para poder solucionar esta problemática y seguir recibiendo, recepcionando turistas que quieren visitar este atractivo turístico. Vamos con esta información que nos alcanza nuestro compañero Aaron Daza. El último domingo, los pobladores de las comunidades de Chiyihuan y Yacto del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, se enfrentaron por el manejo de los recursos económicos que genera el ingreso a la montaña Siete Colores. Ya sé yo, se determinó el cierre temporal de acceso al atractivo turístico por la provincia de Quispicanchi. Asimismo, se acordó con formar mesas técnicas de diálogo entre las partes. Bien, el día de ayer yo estuve en la comunidad de Chiyihuan y he estado presente. Mi persona, hemos ido juntamente con algunos funcionarios de nuestra municipalidad a poder recabar la información y ver in situ qué es lo que está pasando. Bueno, definitivamente, como se tiene también conocimiento general, lamentablemente hubo todavía algunos vacíos en cuanto de repente a algunos procedimientos administrativos en cuanto al manejo de recursos desde las gestiones anteriores. Y en esta oportunidad, bueno, básicamente ha sido la, de repente, insatisfacción de uno de los sectores que no ha recibido de repente la atención con algunos servicios, como son saneamiento básico, riego, etc. Entonces, por lo cual, ellos también han pedido que sean atendidos en esta forma, ¿no? Entonces, ese es el sector del yacto. ¿Es una comunidad? Sí, es parte de la comunidad de Chiyihuan. Bueno, con respecto a la comunidad de Yacto es la primera vez, pero en este caso, lo que ya se ha visto acá en coordinación con Jarsetur y el gobierno regional, es de que vamos a inmediatamente implementar una mesa de diálogo para poder solucionar todos los aspectos que ellos están demandando. Pero para lo cual, esto no significa que nosotros estemos de repente prohibiendo el ingreso, sino que se está haciendo el cierre temporal por la ruta de Cusipata-Chiyihuan. ¿Por qué plazo? Todavía no tenemos el plazo, que esperemos que sea lo más breve posible. Inmediatamente en esta semana ya estamos empezando con las mesas de diálogo y, por lo tanto, mientras tomarán las rutas alternativas. El alcalde del distrito de Cusipata, Raúl Durán, refirió que la fricción entre ambas comunidades se originó por los reclamos de la comunidad de Yacto, que exige una mayor distribución de los recursos económicos al ser área de influencia directa, para atender necesidades en el sector de saneamiento básico, riego, etc. No tenemos conocimiento, la información real de lo que es el centro de salud y tampoco la delegación policial, pero sí genéricamente nos dijeron que había algunos confrontamientos físicos. Así va entre el sector Yacto y la comunidad de Chiyihuan. Lo que Yacto está pidiendo es que sean atendidos también de igual manera, como una zona ya influyente, como ya les había hecho en el tema de servicios, como son saneamiento básico, riego y otros servicios que tal vez no han sido atendidos proporcionalmente del sector. ¿De quién es la responsabilidad de atender estos pedidos? Bueno, en este momento todavía la comunidad tiene el control, como quien dice, del manejo de los recursos económicos. Entonces ellos son los que hacen la distribución de la atención de las diferentes demandas que tienen en los diferentes sectores. El titular de la Jersey Tour, Saúl Caipani, señaló que el cierre de uno de los accesos a la montaña Siete Colores repercutirá en los ingresos del rubro turístico, siendo de los primeros afectados la población local. Asimismo, aclaró que pese a los problemas, el ingreso al atractivo turístico aún es factible por el distrito de Checacupe, provincia de Canchis. Definitivamente nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todo ese tipo de informaciones, actos o acciones, perjudican directamente a todo el sector y también incluso a todo nuestro Cusco, tanto así como destino. En este sentido, como están viendo, en este mismo instante, a primera hora de la mañana, hemos estado junto con nuestro gobernador, nuestro señor alcalde, en aras de solucionar. Nosotros estamos viendo justamente el establecer esta mesa técnica para donde podamos concluir ya en acciones y también poder hablar con la misma población a través de nuestro señor alcalde y también sus dirigentes Y hacerles entender que el que más pierde aquí, señores, son ellos mismos. Es de negarles un pan y también básicamente a sus hijos y también es toda la cadena del valor, puesto desde que los turistas ya han hecho todo un recorrido y tienen programado todas las visitas. Pero también hemos dicho bien claro que no está cerrado. Entendamos por favor a todos los medios de comunicación y no hagamos, digamos, esta noticia como que ya vinincunca no se está ingresando. Hay otro acceso por el cual también se está desarrollando. Esto implica tal vez un viaje de 40 minutos más. Es justamente por lo que es este Checacupe, Pitumarca, como todos lo sabemos. Entonces ya hemos tenido comunicación también con este sector. El afluencia se está haciendo normal y lo que nosotros tenemos el compromiso desde el gobierno regional para el sector y por el sector y como destino y también articulados por nuestro presidente y nuestros alcaldes es dar una solución lo más antes posible y también generar un modelo de gestión. Un modelo de gestión que tiene que ser replicable en todo espacio, puesto que también hay responsabilidades. Entonces nosotros estamos plenamente seguros y estamos poniendo todo el 100% estos días para poder resolver lo antes posible. Les comento que hace dos semanas, si bien es cierto, hemos estado ya nosotros como Jercetur, con nuestros alcaldes, la policía de turismo, el colitur y demás. En ese momento no había ningún tema. Entonces ya un tema más interno entre Chiriguaní y Yacto. Entonces donde ha habido un pequeño, tal vez yo les puedo decir, un desentendimiento, donde lamentablemente llevan a estas acciones y estos comunicados. Donde justamente el primer perjudicado es justamente ellos mismos. El 8 de la mañana le sugerimos al gerente o al titular de Jercetur no minimizar lo que está ocurriendo en la montaña de Siete Colores porque no es la primera vez, señor Saúl Caipani, que tenemos este tipo de problemas en la montaña de Siete Colores. Estos enfrentamientos constantes. Entonces si decimos, no, no mintamos, no engañamos, engañemos a nuestros visitantes, a nuestros turistas indicándoles que la montaña de Siete Colores está cerrada. Está cerrada por uno de los accesos. Y el acceso que usted señala, que es Checacupe en la provincia de Canchis, no es que sea un acceso de inmediato como te conlleva el tema de tomar la ruta Chiriguaní, Cusipata-Chiriguaní. Entonces también tenemos que ser bastante claros. Tenemos que decir a los operadores de turismo que expliquen bien cuáles van a ser las condiciones de utilizar esta otra vía. Entonces no podemos minimizar la problemática. Si realmente queremos solucionar lo que está ocurriendo en la montaña de Siete Colores es importante tener el panorama bastante claro sin minimizar, sin intentar decir tenemos otro acceso. Sí, podemos tener otro acceso. Pero ¿qué es lo que está pasando con estas constantes peleas, enfrentamientos por la administración de este segundo atractivo turístico más importante de la región? ¿Qué hacemos con esto, señor Saúl Caipani? Porque muchos de los gerentes o titulares de esta gerencia han convocado a mesas de diálogo, han convocado, vamos a decir, a esta posibilidad de que firmen acuerdos, pero de ahí a más simplemente todo, las firmas, todo lo estipulado que ha descrito en los documentos. Pero lo que se tangibiliza, lo concreto simplemente no se lleva a cabo y eso nos preocupa a todos los cusqueños porque seguimos aumentando esa posibilidad de que nos mostremos como destino inseguro. Realmente vamos a permitir que estos conflictos de administración, quien gana más, quien gana menos, sigan generando esta afectación al turismo. Entonces es momento de que Gersetur ponga los paños fríos y no únicamente mediante documentos, sino que haya un compromiso concreto por parte de estas comunidades. En este caso, Chihuahua y Yacto, que son comunidades que se están enfrentando por la administración de este atractivo turístico de la región de Cusco. 8 y 41 de la mañana nos señalan que para estos días se está convocando a esta mesa de diálogo, ya está firmando como acto de presencia y también para ser parte de esta mesa de diálogo el alcalde del distrito de Cusipata. Quienes falta que confirmen su presencia son los presidentes comunales tanto de Chihuahua y Yacto para que se pueda solucionar este conflicto.